¡Bienvenidos un día más! Amar al Dredd y estamos con Bennett Un ser malvado y poderoso Resumen random, FMS España Jornada 4 El canal de LuPorter Freestyle, os dejo el link del vídeo De su canal en la descripción Para que le deis amor, sí, mi carita y muchachos Me he quedado viendo el vídeo así durante 3 segundos y he dicho FMS España Jornada 4 ¿Cuál es la Jornada 4? O sea, tremenda fumada Que llevo, es increíble Y como siempre, un saludo para Kaiser, para Maremas, para Jonas Para Fagral, para Andres, para Kim Jose Para el putísimo Despe, Kamala, Geiser Y muchísimas más que están en Twitch, en Youtube ¿Viste alguna vez el humor del freestyle? Sí, el humor del freestyle lo veo mucho y me ha hecho mucha gracia De hecho, vaya, seguro que hace alguna referencia A esto Del puchigú Ese da vivir con el caballo que rima No sé cómo le llaman el chuti, no me acuerdo la misma Pero, parece una locura He visto mini trozos de los directos de force Y el puto chuti, loco, parece como Baki pollo, ¿sabéis? La madre de Baki pollo solamente se le mira las piernas y nunca la cara Pues igual, loco, me encanta Que míralo El humor del freestyle Tío, ¿cómo te llama aquí el humor del freestyle? Ah, el caballo que rapea El caballo que rapea Yo soy el puchigú, tío Qué barbaridad Qué barbaridad ni puta gracia La liga de la paella y el flamenquito Llegaría a nuestras que no pantallas En su cuarta jornada con nuestro amigo El motherfucker Como de costumbre Posando como un buen motherfucker Para todas las madres del mundo Así es, que el freestyle es amor Y el freestyle es unión Y es movimiento De hecho, si hiciéramos un plano de árbol Genealógicos de nuestro universo Todas las madres han pasado por el motherfucker Alguna vez Por lo que todos Excepto nuestro dios todopoderoso Somos hijos del cogemadres Claro que sí Cultura hip-hop ¿Ya está? Y con la triste noticia De que tendríamos dos bajas en la jornada Pues nuestro mono se equivocó Derrama de árbol durante el viaje Y acabó en Francia Y el raya diamantes La verdad, no sé qué le pasó Pero como tengo que decir algo Solo pondré esta foto Donde le está dando un beso a un vaso de agua Baja un poquito la base Que me va a dejar suordo, cachondo ¿Cómo no? ¿Cómo? Baja un... Baja un... Baja un... Baja un poquito la base Un poquito la base Que me va a dejar suordo, cachondo Apareciendo los jurados Con la chica Saludando a sus seguidoras De la tercera edad El toro negro Haciendo gestos sin sentido Pero que le hacen ver Más es el que lleva El calcetín de las pajas En la cabeza Terminando de correr Los cien metros lisos El gordo forro español Diciendo que quiere viajar Al barrio de la boca Y nuestra amiga La ardilla feliz Como buena ardilla inteligente Haciendo spam De su canal de YouTube morado Aunque no hay problema Porque eso se arregla Muy fácilmente Con los programas De edición actual Hostia Por favor bájamela Porque si no voy a acabar Sin orejas Como nuestro queridísimo Ibai ¿Cómo? Que venía con muchas ganas De perder su virginidad En el formato Es un gran día Sabade Aunque nos contaría Un triste suceso Pobrita puerta Y partito el pestillo ¿Cómo? Lo siento Confesaría que rompió El pestillo 30 euros a la mierda Algo tan doloroso Que hizo que la ardilla feliz Por un segundo Fuera la ardilla triste Es una paja a tres manos Un placer verte por aquí Pero saludame cabrón No me dejes así Me la lía Me la lía No está acostumbrado No está acostumbrado Hasta por aquí Entrando el que no ascendió A la FMS Mostrando su anillo De compromiso En primer plano Para advertirnos De que no nos enamoráramos De su belleza Y como buen que no Ciudadano Con amabilidad Diciendo que lo comparte Todo con las personas Aunque es normal Pues se llama Jesús Apareciendo después De su ausencia Nuestro amigo El que se acuesta A las 10 Como siempre Levantando nuestras pingas Del reposo Con su facerismo Antes no me querían Chattis y las entrevistas Ahora Marco Berratti Pone mi cara En su ista Y efectivamente Amigos Antes de la jornada El que se acuesta A las 10 Y el que solo viene A rapear Subieron una historia A la red social Donde todos fingen Ser felices Pero luego no Si te dicen que ha fichado Te lo crees Y el futbolista Del PSG La compartió Pues estaban vestidos igual Enfermero sexy papá Dejando un mensaje bonito ¿Qué pasa vamos? Motivo divino Que le haría ganar después Aunque lamento decir Que no todos los que veis Esto sois facheros Entrando el señor De la polémica Dejando un bonito mensaje Para nuestra escoba Que barre bien Le decís de mi parte Al menor Que le huele la boca Batió de guisante Apareciendo el conejo Que hace métricas Dando giros De conejos metriqueros El vikingo rapero Confirmando que no es Un cocodrilo Gracias El no cocodrilo Siendo el turno De nuestro bebé El que a en vaca Le da igual Que como sabemos Ya se convirtió En un adulto Por lo que venía Con el triple de leche De vaca asturiana Para repartir A los jurados Como de costumbre Entrando en pantalla El dolor dulce Tirando disparos Biotérmicos Cósmicos Astrológicos Supersónicos Sintéticos Biológicos Como siempre Y señalando El número de diccionarios Que vas a tener que comprar Para entender Sus referencias Y que provocaría Los orgasmos Del vikingo rapero Sintilo como si estuvieras Gozándolo Báilalo Cuentando Ese fue el hombre De mi truidad Que también cabrón Saliendo en último lugar El que solo viene a rapear Para rapear Como siempre Rapeando en su minuto Rapero Todos sus impulsos Y que empezaría Con el señor De la polémica Dando clases de anatomía Una cosa Es darle placer El placer Se transforma en polla Y la polla Se mete en la mujer Así soy yo Cuidando clases de literatura universal El tema es que ojalá Te cague una paloma Con sida y te contagie Toma Cuidando clases de astrofía Vaya grano Lleva el sucio Te toca un topógrafo La cara y dice Coño estamos en mercurio Cuidando clases de alimentación Me puedes comer el prepucio Provocando que a nuestra ardilla feliz Le entrara un poco de hambre Y buscara comida En los interiores de su cuerpo No lo uso Debería ser eso Freestyle Mister Series La liga Mister Freestyle Mister Jager Mister Todos Desarrollándose una batalla Picante de menos a más nivel Donde el que ya ha vivido Lo hizo bastante bien Para ser su primera vez Aunque hablara un poco en búlgaro Se ha venido de Ander A rapear en el Farc Y a hacer lo que hagan las tardes El Farc no se rapea Acabando por ganar El señor de la polémica Después de demostrar Que sus tres años en el formato Lo han convertido En un ser poderoso Y a rascar su increíble culo Para la cámara ¿Cómo se había sentido En esta batalla? Vivi Eh bien Ay perdón Micrófono Eh bien Y consiguiendo una victoria Que no le vale para absolutamente nada Porque era solo una exhibición Ya está Se acabó ¿Queréis elegir alguno de vosotros o no? Que nunca elijo Verdad verdad Los nuevos Los nuevos Claro que sí El Ted El Ted Llegando la segunda batalla De la jornada Mucho juego Me ha dado mucho juego ¿Cómo estás? Bien Está bien Está bien Está bien Bueno Se agradece La sinceridad Es que eso no puede ser La verdad Está bien Yo estoy agradecido Es que eso no puede ser La verdad Es que eso no puede ser ¿Qué ha pasado sobre el cero? A mí no me gana esta puta mierda de rapero. Yo en el bici me lo dejo a cero. Ni caso más muertes que Bufalo Pile en silencio a los coderos. ¿Qué está pasando en el flama? Yo lo parto sobre el bici, siempre en el biste. La altura de este niño es triste. Me recuerda a la peli del árbol que creció bajo el eclipse. Te estoy follando. ¡Méngate a mí que me estás contando! Porque tu rap es patético. Y hasta el mejor actor de Hollywood tras el telón siente miedo. Loquísimo, loquísimo. Un minutazo impresionante de película. Minutazo, minutazo, minutazo. Avanzando una batalla cuyas experiencias nuestros hijos estudiarán en el colegio en un futuro en vez de memorizar sin comprender párrafos de texto que no sirven para nada. Y que con el tiempo se puso más tensa hasta el punto donde el dolor dulce sacó su mirada de tiburón disléxico empezó a abrir los brazos cual Zlatan y Braimovic marcando un gol y calentarse luego de dos réplicas. Acabando por ganar el que a Mbaka le da igual y volviendo otra vez como siempre a explotar todo en las redes. ¡Oh, shit! ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cada fin de semana y cada jornada las batallas han llegado a una rutina donde siempre hay peleas, quejas y como ha ocurrido esta vez amenazas reales y que traspasan la privacidad a los jurados. Cuando estamos hablando de una batalla en todo momento igualada y donde si hay un ganador la diferencia debiera ser algo sustancialmente pequeña por lo que es lamentable como cultura llegar a estos límites. Algunos jurados ya han hecho público su posible retirada por la toxicidad. Que en realidad, a ver, yo sinceramente, si soy jurado y yo sé que estoy a gusto con mi trabajo me la pela lo que piensa la gente, ¿no? O sea, si yo pienso que es un 4 y para mí es un 4, me da igual que la gente diga es un 3 y me diga un 3. Encima me pagan por ello y yo, como soy tan cabezón, en mi caso diría yo practicaré un montón y si para mí es un 4 según mis reglas, para mí es un 4 y si es un 3 para mí es un 3 y si para Pepito el de los palotes es un 2, pues muy bien. Pues cuando le contraten para Urban Roster, pues que pongo un 2, pero como soy yo, pues me pongo un 3 o un 4. Pero bueno, que no sé, a ver, supongo que también te tiene que afectar, pero a mí me la pelaría, sinceramente. ...desfiguras están abandonando poco a poco los eventos por la misma razón e incluso personas como Asesino lo han sufrido en primera persona. Como no me quería estar peleando con todos y estar renegando con todos porque pues todo está evolucionando todo de esa forma. Ni modo que nada más yo diga, ay no, yo, no, 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 todo está mal, yo soy el que está bien. Voy a hacer mis exhibiciones para divertirme como me gusta. A mí me gusta improvisar sin preocuparme porque me tengan que calificar, sino solo disfrutar y fluir. Así que vosotros decidís a dónde lleváis las batallas, si es que de verdad os gustan. ¡Dale! ¡Número! Sí, no lo que tiene es ser un tonto Gordín Flock. Llegando el momento donde el que no ascendió a la FMS tendría que demostrar que podía estar en la FMS. Pobrecitos de azúcar. Menos mal que no había bombos, si no te la dejas allí, tú sabes, ¿no? Esa es la gracia de la capela, bro. Por lo que visiblemente en un estado cual perro con la rabia sin vacunar mostrando su bíceps de panadero horneador a la quenocámara para asustar a la organización y sacando su sonrisa del joker criado a base de sardinas realizaría una muy buena batalla. En esta ocasión si una patera en el evento me miran con mala cara y voy lleno de sentimiento. Pues si algo tiene el que no ascendió a la FMS es su capacidad de intentar dejar siempre un mensaje en el patrón con indiferencia de su recurso. ¡Chúpamela! Aunque el Pokerichus Jaime lleva demasiado tiempo esperando entrenando parado en la hierba un combate y tenía los Pokémon muy entrenados. Saltando una batalla clásica del panorama de la paella en toda su historia reciente. Donde los dos llegan en un gran momento aunque el conejo que hace métricas está bien situado en la tabla y el que se acuesta a las 10 de forma inexplicable está casi último después de realizar unas últimas intervenciones orgánicas por lo que necesitaba una victoria urgente. ¿Ves mis bolas calientes? Abismo con V, si es con V. Abismo va con V. ¿Apuesto esa palabra zasco? ¡Bien! ¿Y dónde viviríamos a lo largo de la media hora de batalla un fenómeno natural del que se acuesta a las 10 de... ¿Quién apuesta abismo con V? ¡Puta madre! Me ha dado 7 infartos. Literalmente acabó con todas las reservas de agua de la tierra. Agua. El agua es esencial para vivir. Agua. Es transparente pero la puedes ver. Agua. Es deliciosa para beber. Agua. El agua es refrescante. Aguamos y cuidamos el agua. Necesitamos, protegemos el agua. Dejando al conejo que hace métrica sediento y con mucha sed provocando que a falta de agua empezara a subir su leche hacia su cabeza para contrarrestar la falta de H2O y la FMS se convirtiera en sex education. Porque es el rabo lo que mide metro 20. Y el que se acuesta a las 10 lo hizo bastante bien con una base de velocidad que no se me entiende siendo su mayor debilidad. Acabando de forma muy ajustada tras una réplica ganando el conejo. No te desnudes del todo. Joder, hermano. Ahí. No te quita la camiseta. Bueno, sí, podemos subir mucho de audiencia si se quita la camiseta a Blon. También es verdad. Tira, tira. Y dejando otra vez tristemente al que se acuesta a las 10 en una muy mala posición. Pero tiene un punto Blon ya, ¿no? ...en la tabla y que la verdad espero acabe subiendo porque creo ninguno estamos preparados para verlo descender. ¿Qué tal? ¿Cómo os encontráis? La verdad, genial. Bueno, disculpa. Bueno, toma. Con esto pensaba que lo con este. Llegamos al final del cuarto capítulo del flamenquito y la batalla de la venganza por el molusco hambriento. Cosquillas, te las busco, no lo pillas, yo soy brusco, tienes cara de molusco. Que empezaría con el que solo viene a rapear dando pena para intentar que lo perdonemos. No quiero estar solo en mi locura. Aunque rápidamente nuestro vikingo haría la referencia para demostrar que no lo íbamos a perdonar. No lo hacemos si los mato, el rap no tiene formato, ya lo dijo otro vato. Haciendo referencia a la famosa frase reivindicadora de finales de año 2019 haciendo que el verso se empezara a querer sangre real. Es una verse de la saga como siempre. Vámonos, guárdate el bravo, así es como te lo digo, ya pasó, estaba viendo el verso y todo el rato. Realizando una elección de instrumentales perfectas para una batalla donde el rapeo sería el protagonista y donde quedó reflejado en sus compañeros. Siendo después de mucho tiempo la primera vez que alguien le plantaba cara a la patata con su misma técnica. Oye mena, ¿cómo era mi papá? ¿Y sabes qué le voy a contestar? Fuma marihuana. No cambia el gesto y solo venía a rapear, así que será otra cosa. Aunque este no iba a ceder de ningún modo y siendo fiel a su propio estilo intentaría acabar con el discurso del contrario. ¿Cómo es? Ahora dices que eres el más bumba, pero bro, no sé por qué dices eso, porque tiras flows imitando al KC.O. Es verdad, eres él, eres KC, no, no, no. Y aunque a pesar de que aparecieron temáticas que el que solo viene a rapear no dominaba y no sabía su significado. A bailar, vámonos. Su capacidad de improvisación al momento y creatividad lo sacaban de cualquier problema. Me ponen ciberpunk, mi mente no lo concibe, como encontrarte a un punk en un ciber. ¿Cómo? En el 2067 seguirás siendo un paquete, yo más viejo, pero igual el que la mente. Viendo la batalla a una réplica donde el vikingo intentaría atacar con el único argumento que le quedaba con vida. Sobre la inexistente carrera musical de la patata. Pana, porque quiero las visitas, no ganarlas por la cara. A mí esas visitas no me sirven de nada, al menos no tengo colegas que han llegado por la cama. Está buenísima, eh. El molusco lo hizo sabiendo que su poder era tan grande que le permitía ser malvado. Dice que no soy rapero porque no tengo mis temas por ahí subidos en Spotify. Y en cambio me viene subido porque él tiene temas, pero tus temas suenan por lo que haces en freestyle. Game over. ¿Ya está? ¿Se acabó? La siguiente es peor aún, eh. La siguiente es más dura aún. Llegamos de esta forma al final del cuarto capítulo del flamenquito, donde acabaríamos con el que solo viene a rapear primero, aunque todavía con nuestra maldición y los primeros cuatro clasificados para la internacional. Así poco más tengo que decir solo el mensaje de conciencia que he dejado antes. Os dejo con la sección de lo que nadie vio como siempre, disfrutad más y quejarse menos. La gente no vio como el que ya ha vivido miraba el celular durante la batalla, porque ya ha vivido mucho y está cansado. Está esperando la hora. La gente no vio como el conejo mostraría la raja de su culo a la cámara, demostrando que los conejos tienen muy buen culo. La gente no vio como el que se acuesta a las diez se agarra el timón de su barco, porque quería salir en esta sección. La gente no vio como la ardilla feliz se confundía, porque las ardillas también se confunden. ¡Guau! Es perturbadísimo, eh. La gente no vio como el motherfucker sonreía, porque un buen motherfucker siempre sonríe. La gente no vio como el motherfucker se quedó lagueado en mitad de la FMS, sin movilidad y en otra dimensión, hasta que recordó que es un motherfucker y los motherfuckers siempre sonríen. Y por último la gente no vio como Cutipa volvería a aparecer, rascando su nariz de Cutipa y volviendo a pasar inadvertido. Cutipa siempre, eh. Joder. Así que nada muchachos, hasta aquí tenemos el humor de freestyle y ahora vamos a votar al segundo clasificado de la Red Bull. Muchas gracias a todos por estar un día más aquí conmigo sin más dilación en este siguiente vídeo. No. No.